Prisión perpetua para los policías que le dispararon a Valentino Blas Correa. En la instancia final del juicio, se conocieron las sentencias que dictó la justicia de Córdoba por la muerte del joven a causa de una bala policial. En instantes, el desarrollo completo en la presente edición de DarTV Noticias. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo andan? Espero que muy bien. Hemos llegado al final de la semana cargada de información. Así que, a continuación, les presento los principales títulos del día. Crimen en ampliación 1 de mayo. Lo asesinaron a balazos. La víctima tenía 21 años y se encontraba con un grupo de amigos en la puerta de un kiosco. Cuando llegaron dos autos y los ocupantes comenzaron a dispararles. El joven recibió al menos tres disparos en la zona del Tórax. Operativo Tuning. Un total de 40 vehículos fueron secuestrados en el Parque Sarmiento y en Barrio Nueva Córdoba. 24 eran motos que presentaban distintas fallas y 16 autos retenidos por test de alcoholemia positivo. Batalla Campal en un partido infantil. Ocurrió en Villa Lusuriaga, en Buenos Aires, cuando aparentemente uno de los padres golpeó a dos nenes mientras miraban el partido. El encuentro juvenil se fue de las manos, entre insultos, empujones y golpes de puño. Volvió la cola de novia. Se abrieron las válvulas del dique San Roque como consecuencia de las últimas lluvias registradas en Córdoba y se logró recuperar el nivel del vertedero. Lluvia de plata en Belgrano. Dos motochorros intentaron robarle la mochila a un hombre que iba al banco a depositar 7 millones de pesos. En medio del forcejeo, la mochila se abrió y comenzaron a volar cientos de billetes por el aire. Algunos ayudaron a juntar el dinero, mientras que otros se llevaron lo que encontraron. Robaron a punta de escopeta. En Mataderos, en Buenos Aires, dos delincuentes ingresaron a robar a un local de indumentaria y marketing deportivo. Usando una escopeta, amenazaron a los comerciantes y lo único que querían robarse eran las camisetas de Nueva Chicago. Y por supuesto que uno de los temas principales del día nos lleva a hablar de la sentencia final en el juicio por el crimen de Valentino Blas Correas. Y la justicia de Córdoba encontró a los policías que le dispararon a Valentino como culpables. Y es por eso que recibieron la pena de prisión perpetua. Lucas Gómez y Javier Alarcón recibieron la pena máxima en la sentencia final en el juicio por el crimen del adolescente de 17 años, asesinado en agosto del 2020. Wanda Esquivel fue condenada a tres años y diez meses de prisión domiciliaria e inhabilitación, mientras que Yamila Martínez fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación. Estos fueron los responsables de la muerte del joven a causa de una bala policial. Recordemos que el juicio contó con 13 imputados. El tribunal remitió antecedentes para investigar a la jefa de la policía, Liliana Zárate Belletti. Y la justicia reconoció al caso Blas Correa como violencia institucional cometidos por miembros de la policía de Córdoba, algo que era muy buscado por la familia del joven asesinado. Y algo muy importante también que decidió el tribunal es erradicar de una vez por todas la violencia institucional en cualquiera de sus ámbitos. Por un lado, como así también, algo muy importante, que sepan tratar cómo deben tratar las víctimas. Cambiamos de tema ahora y hablamos de una conductora que tuvo un grave incidente con policía caminera. A raíz de esto, ya lleva varios días de imputación por graves hechos que ocurrieron en la vera de la ruta E53 de camino a Río Ceballos y Córdoba. Este ataque de furia que quedó grabado en el celular de uno de los agentes de la policía caminera, cuando una conductora terminó como consecuencia de estos actos imputada con serios cargos, tras protagonizar una fuerte discusión con la policía. La mujer circulaba en un Citroën DS3 con las luces bajas apagadas. En el control policial la frenaron y le advirtieron de la situación, pero todo se descontroló cuando la conductora comenzó a insultar y hasta agredir a uno de los policías porque la intentaban multar. Sucedió, como les decía, en la ruta E53 de Córdoba-Río Ceballos. Yo me tengo que ir a mi casa. Necesito llegar a mi casa. ¡Eso es un estúpido! ¡Necesito llegar a mi casa! ¡Me lo dudo! Necesito ir a mi casa. El Papa Francisco sigue internado en un hospital de Roma, pero ha mostrado mejorías en las últimas horas en torno a su estado de salud. Y además, en el interior del hospital, fue a visitar a los niños y niñas de las salas oncológicas. Y en el día de hoy, el Papa bautizó a un nene en ese hospital. Francisco está a la espera de la alta médica tras haber padecido una bronquitis. Y este viernes, visitó a los pequeños del área de oncología del nosocomio de Roma. Durante la media hora que pasó con los niños, el Papa incluso bautizó a uno de ellos, de nombre Miguel Ángel, según se vio en un video difundido por la Comunicación Vaticana. El sumo pontífice mostró una evolución clínica normal y hasta cenó pizza con los médicos, enfermeros y personal de gendarmería. En Puertas del Fin de Semana a preparar un paraguas y un abrigo. Se vienen mañanas y noches frescas luego del ingreso del frente frío del día viernes, con el viento del sector sur. Algunas mínimas de un solo dígito para las zonas serranas de Córdoba. ¿Qué es lo que va a pasar en la ciudad capital? Bueno, lo conocemos a continuación. Es momento de despedirnos. Punto final de la presente edición de Dar TV Noticias en Puertas del Fin de Semana. Les recuerdo, pueden seguir informados a través de nuestro sitio web, dartevenoticias.com.ar y además nos encuentran en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre, como Dar TV Noticias. Que tengan un excelente fin de semana y un muy feliz comienzo del mes de abril. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene, lunes, miércoles y viernes, para realizar juntos Dar TV Noticias, edición central. Un placer como siempre. Muchas gracias. ¡Gracias!